Entre penas y alegrías nuestro amor se terminó Entre penas y alegrías nuestro amor ha terminado Porque no puedo soportar más tu amor infiel y mentiroso Entre penas y alegrías nuestro amor ha terminado Porque no puedo soportar más tu amor infiel y mentiroso Muy tarde será tu arrepentimiento yo ya no estaré a tu lado Puedes seguir rotando de brazo en brazo mientras te queda vida Muy tarde será tu arrepentimiento yo ya no estaré a tu lado Puedes seguir rotando de brazo en brazo mientras te queda vida Para esa linda parejita de presente Soto Chumbes y Sonia Canchaya de Soto Entre penas y alegrías nuestro amor ha terminado Porque no puedo soportar más tu amor infiel y mentiroso Muy tarde será tu arrepentimiento yo ya no estaré a tu lado Puedes seguir rotando de brazo en brazo mientras te queda vida Muy tarde será tu arrepentimiento yo ya no estaré a tu lado Puedes seguir rotando de brazo en brazo mientras te queda vida Dos más para matar las penas Estelita Chucorreyes Y tus lindas hijas Liz, Peggy y Vanessa Cuando quieras volverte con mi cariñito ya será muy tarde Porque nunca supiste valorar mi amor ahora te dejo solo Cuando quieras volverte con mi cariñito ya será muy tarde Porque nunca supiste valorar mi amor ahora te dejo libre Que nunca supiste valorar mi amor ahora te Shoulder Te doy, te doy una palestra Kevin Hasta más tarde… Demingle Six ¡Gracias!